Hermano, hermana, ¿y qué haces tú ahí, sentado, triste, de capa caída? ¿Qué si el coronavirus? ¿Qué no hay trabajo? ¿Qué no dejan salir a uno? ¿Qué tantas normas? ¿Qué no? ¿Qué se me cayó el negocio? ¿Qué ni siquiera se puede ir al salón? ¿Qué no hay maquillaje disponible? Tantas quejas y tantos problemas en medio de la crisis. Y puede ser que ciertamente sea muy molestoso todas estas cosas. Pero solo va a triunfar el que no se está quejando, sino que se pone en pie. Y donde el coronavirus puso tristeza, pone alegría. Y donde el coronavirus dañó, yo reparo. Y donde el mal entró, pongo el bien. Pero eso no será posible si yo me quedo postrado lamentándome todo el tiempo. Esto no es tiempo de lamentarse. Esto es un tiempo de ponerse en pie y buscarle la vuelta a la crisis. Buscarle la vuelta a todo. Con el ingenio del dominicano. Que las mascarillas se desaparecieron. Que se pusieron cara y empezaron a buscar tela y a coser y a ponerla bonita y a buscarle la vuelta. Algunos ferreteros, por ejemplo, no lo dejaban abrir. Y entonces había uno en el frente diciendo, ¿Quieres algo? Te ayudo en algo. Y entonces le buscaban lo que querían. Buscándole la vuelta a todo. Este es el momento de buscarle la vuelta a esta crisis. Que va más allá que este virus COVID-19. La crisis económica, la dificultad de la familia, tanta gente sin trabajo, es ciertamente un problema. Pero no es el momento de lamentos. Es el momento del ingenio, de la creatividad y sobre todo de la fe y la esperanza. Es el momento de ponerse en las manos de Dios que siempre nos ha echado una mano. Y en esta ocasión, como siempre, lo hará de nuevo. Levántese, póngase en pie. Este es el momento de empezar de nuevo.